Con alegría la doctora Letvia Herman atiende esta información de Alianza de Medios, bienvenida. ¿Y qué significa este logro? Bueno, es una tarea más de las actividades sociales que tenemos en la fundación, porque el hecho de que los muchachos han salido campeones es un logro de ellos, el esfuerzo, el poder ayudar a prevenir esos espacios nocivos donde los muchachos, por la ocupación del tiempo libre a veces se exponen. Entonces el hecho de que estén acá en la fundación, que ellos desde su formación, muchos son estudiantes, otros esperanzados en lograr, terminaron su bachillerato y no han podido lograr un cupo universitario o aprender un arte desde la fundación. Estamos mirando el apoyo que podamos darle a esos jóvenes para prevenir de que vayan a caer en situaciones en las que no queremos que caigan. La fundación ofrece asesoría en diferentes ámbitos, por favor, para documentar a los televidentes, a nuestros seguidores, ¿cuáles son los ejes temáticos principalmente? Bueno, nosotros tenemos aportes para la gente que está vinculada a la fundación en muchos ejes, en la promoción y protección de derechos, tenemos la atención a través del consultorio jurídico, aquellos que necesitan trámites legales, tenemos la formación y capacitación en programas y proyectos, como en este momento trabajamos con las Madres Cabezas de Familia en panadería y en un programa que adelantamos de formación en alimentos rápidos para que aquellas personas que quieran trabajar en esos espacios como panaderías o como atender eventos puedan tener ya formación y vincularse directamente a través de la fundación o a través de otros espacios. Tenemos la formación psicosocial porque tenemos psicólogos y trabajadores sociales brindando orientación desde la fundación a muchas personas que lo requieren y bueno, y muchos otros programas y proyectos, tenemos formación en artes con Madres Cabezas de Familia y con adultos mayores, tenemos adultos mayores que están aprendiendo todos esos programas, esas capacitaciones en tejido, arreglos para la casa, cerámica, actividades que les sirven muchas veces también para poder recibir algo de ingresos.